ay el guardia esta ah si guarda ah si vete hacia el otro lado hacia el otro lado derecha 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 tira enderpelle tira enderpelle creo yo eh de plano? tira enderpelle para alejarte porque creo que creo que te vio eh no mames totem no mames totem no mames no 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 ay puta madre wey si la solte pero me chingo el puta madre